Y desde mi niño me enseñó a sembrar Pero todavía triste salía en la pobreza, tuve que cambiarla Me convertí en platicarte, dinero ayudante Y el hombre famoso Pero han cambiado las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Muchos jóvenes trabajando allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares, allá por los hogares, aquí en Abapieta Y en esa que esté alegrando, hace algunos años, fui su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que joderme con mis compañeros Me gusta tener amigos que sean nervios y que me sean fieles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!